Hola a todos, esta semana tenemos en el canal el O2 de AMT. Bienvenidos a Metal Tune. Bueno, como os comentaba al principio, esta semana tenemos el AMT O2. Quería darle las gracias a los chicos de Telestation que nos dejaron este pedal. Aquí os dejaré algún vídeo más que hicimos el de Decibelix, el clon que tienen del clon centaur. Os dejo por aquí algún enlace a algunos de los pedales que nos dejaron ellos y en este caso el AMT O2. Esto forma parte de la serie Legend que llaman, que son emulaciones de amplificadores famosos, pues no hay ninguno específico, o sea, me refiero, no es un Orange X o el Bokner X o Y, sino que es en general un poco el tono de los amplificadores, pues Marshall, Orange, Bokner, Engel creo que también hay, no sé si Mesa, Pivi sé que tiene seguro. Y bueno, pues en este caso sería este que es el del Orange. A ver, el pedal consta, son dos canales, sólo tiene una entrada lógicamente y tiene tres salidas. La primera salida que nos viene en la que indicada sería Drive Out y lo usaríamos como si fuera un pedal de distorsión. Tendríamos los controles arriba de la ecualización, el booster sí que actuaría y los controles del nivel de Overdrive, vale, y la ganancia. La segunda salida, es decir, la del medio, sería salida de previo. Aquí ya tendríamos el pedal plenamente funcional y esto quiere decir que cuando esté el LED encendido, en ON, tendríamos lo que sería un segundo canal, canal rítmico, vamos, y controlaríamos pues la misma ecualización y Overdrive Level y el Gain. Y cuando lo tengamos apagado, no va a estar apagado como tal, porque si nos va a funcionar la ecualización y el nivel que pone aquí de Clean Level. Esto, en caso de que lo usemos, como ahora veremos en la prueba, Chus y yo lo vamos a probar con esta salida, vale, que sería la del preamp, la enchufamos directamente al retorno del loop de efectos y de esta manera tendríamos, al igual que por ejemplo con el Mini, tendríamos un único canal, el limpio sería el amplificador, el sonido de amplificador, que en el caso del PB, que no tiene salida master ni nada, pues no podríamos controlar el volumen, pero en este caso sí, tendríamos un control de volumen en caso de que lo conectemos por el loop de efectos. Y luego, Monty lo probará por la salida del Drive Out, que sería como un pedal de distorsión, iría por la parte delante del amplificador al input normal, vale. No vamos a probar la salida emulada, porque la hemos probado y suenan siempre a ojete, así que esa no la vamos a obviar. En cualquier caso, hombre, a ver, son prácticas, en tanto que, pues yo que sé, si vais a un bolo y tenéis un pedal de estos y se os ha apretado el amplificador, o se os ha fundido un fusible, yo que sé, cualquier cosa de esas, pues bueno, aquí lo podéis sacar directamente a la PA, pero yo os digo que en las pruebas que hemos estado haciendo lo hemos enchufado al ordenador y, sinceramente, es mejor sacarlo por una de las otras dos y cargarte tú tus propios impulsos que no lo que lleva emulado. Y nada más, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es, vemos, tocamos un poquito con él, y luego ya sacamos las conclusiones entre los tres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.